Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no No hay tiempo de explicarte Ni preguntar Si teme lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Las cosas y las palabras Son las palabras Que nunca escucharás Y estás sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Sin todas para ti Una por una aquí Y si antes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar Y en cambio no Que llueven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Que quiero hablarte Que quiero hablarte Ahora Ahora En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Mil cosas que encontrarte Y frente a mí Quiero cosas Que me arrastran junto a ti Junto a ti Quizás bastaba respirar Solo respirar Muy lento Hoy que es tarde Hoy en cambio No Muchas gracias Muchas gracias